Todavía no padre, falta poquito para ser ordenado, pero ya en camino. He terminado mi seminario, los estudios iniciales, que se llaman de formación filosófica y teológica. Y bueno, hace tres semanas estoy llegadito a la ciudad de Crespo por pedido de Monseñor Juan Alberto. ¿Qué le pareció la ciudad? Lo poco que ha alcanzado a ver, porque hace muy poco que ha llegado. Sí, hace muy poco, pero creo que he conocido bastante. Una ciudad que realmente se mueve, trabaja y algo que he encontrado me ha llamado mucho la atención, una ciudad que cree en Dios. Lo he podido ir viendo estos días. Uno va recorriendo, viendo, mi experiencia de Dios no es mucha, pero uno puede ir viendo ciertas cosas que dicen de una apertura a lo religioso. Y estos días en la parroquia, viendo el movimiento de gente que hay, tanto de la catequesis como de diferentes grupos y demás, se puede observar como en la búsqueda continua de Dios. Y eso da mucha alegría y realmente pasa al corazón y al alma. ¿Dónde has estado anteriormente? Cuando uno realiza su formación inicial en el seminario, que son ocho años, durante los fines de semana nos van mandando a diferentes parroquias. O sea, durante los ocho años no he salido de la ciudad de Paraná. Me he movido en diferentes parroquias. Estuve trabajando en el barrio Mosconi de Paraná, muy cerca del barrio San Martín de Humito, que es la parte del volcadero, una zona muy pobre, digamos, y con muchas dificultades. También he estado trabajando en el hospital San Martín de Paraná con los enfermos. Esa fue una experiencia muy linda realmente. Y después en diferentes parroquias, como la parroquia de Luján, parroquia de San Cayetano, una escapilla de la Esperanza, y parroquia de Fátima de Paraná también. ¿Cuáles son sus expectativas para la ciudad de Crespo? Y uno cuando viene, viene totalmente abandonado a la entrega y al servicio, ¿no? Uno dice siempre, voy a tratar de llevar, en la medida que puedo, a Dios, ¿no? Pero para eso uno debe de llenarse de Dios para después darlo. Y estos días me he ido encontrando con esa sed del otro lado, como le decía recién, de Dios. Y yo como expectativa, ¿cuál es la que tengo? Ser un buen instrumento de Dios. A veces cuando nos encontramos con diferentes situaciones, estos días encontrándome con gente que había perdido un familiar, un hijo, una situación dolorosa, un proceso de enfermedad y demás, uno intenta como dejarle algo, ¿no? Llenarlo de algo, o de alguien más, y mejor dicho, ¿no? Y ese alguien es Dios. Entonces mi expectativa es ser solamente instrumento de Dios. En la medida que uno puede y en la medida que Dios vaya manejándonos para poder llevar a Dios a esa gente que lo necesita. ¿Se ha ido involucrando también en distintos grupos de la parroquia? Sí, definitivamente sí. Hay bastante vida parroquial. Yo creo que la primera semana vine sin ojeras. Yo ahora creo que ya tengo algo de ojeras, ¿no? Sí, me he ido involucrando bastante. Acá funciona muy bien, por lo que veo, y muy diferente a otras partes, la catequesis, en cuanto a que funciona no solamente con los chicos, sino también con los padres, que hay mucha asistencia de los padres. En lo personal me parece que esa es mi experiencia. Y después también la misma formación de los catequistas. Y va desde martes a sábado, cuando en muchas parroquias, capaz que la catequesis se reduce el día sábado solamente. Bueno, acá es, justamente ahora estaban unos cursos de catequesis. Es continuamente, y eso es muy lindo, ¿no? Muy lindo. Después, la vida de los escados, infancia misionera, legión de María, ligas de madre, hay de todo realmente, ¿no? Y eso es una experiencia muy rica para la vida parroquial. Bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Y bueno, espero que le guste estar aquí y que pueda ir conociendo todos los aspectos de la misma. Sí, muchas gracias por el recibimiento. Muchas gracias a toda la ciudad de Crespo por estar abriéndome las puertas. Estos días en la calle he ido notando la afabilidad, la cercanía, y eso hace mucho bien, porque uno renuncia a su familia, a su tierra, y viene a un lugar desconocido. Pero cuando uno en el lugar desconocido nota que se es bien recibido o que es acogido por la gente y por la familia, uno como que se cobra con un impulso nuevo para seguir sirviendo. Y eso da mucha alegría. Así que ya también a su servicio, a su disposición, a la misma comunidad de Crespo.